Transformando el dolor en ternura y bondad Tomando eso que no es especial Y si te pierdes tranquilo está bien Comienza a caminar Otra vez Tienes el deseo de ser a tu lado Preocupado siempre de lo que otros piensan Siempre sonriendo pero otra vez fingiendo Escondido incluso tu propia esencia Y así me despierto por fin de este sueño Y ver lo que sigue al fin Yo mismo lo haré Lo esencial siempre es muy difícil de ver No tiene forma ni menos color Y si es que lo llegarás a perder Tú nunca lo sabrás Transformando el dolor en ternura y bondad Tomando eso que no es especial Y si te pierdes tranquilo está bien Comienza a caminar Comienza a caminar